Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Spiral Knights un MMORPG gratuito que tenéis en Steam para descargar o más bien un Dungeon Crawler también y nada, vamos a echarle un vistazo a ver como está ahora en 2021 es muy rollo gráficamente y gameplay a los antiguos celdas ya lo veréis cuando juguemos entonces nos da para crear un personaje vamos a crearnos un cualquiera, este mismo vemos que la personalización tampoco es una maravilla pero bueno, algo cambia aquí diseño puede ser cool, military lo único que cambia son los colores en esto vamos a poner este mismo, fancy le damos a siguiente, aquí podemos cambiarle a accesorios bueno, ya tiene más personalización y unos cascos o lo que sea bien siguiente puedes personalizar la altura y todo vamos a hacer un pequeñito los ojos cabreado los ojos rojos me parecen bien siguiente y ahora ya ponemos nuestro nombre Fonso VV chavales y vamos a darle a inicio podéis ver que está en español, eso siempre está guay y creo que el juego era antes no sé ahora, pero antes era de SEGA me suena que era de SEGA y bueno tiene lo típico, es un free to play tendrá su tiendecita y todo eso pero bueno, vamos a verlo podéis ver que así en modo gameplay mira llevas dos armas eso la puedes cambiar con la rueda del ratón o mira una pipa con la rueda del ratón vemos el inventario antes de hacer nada arriba a la izquierda tenemos nuestra vida 100 y como 5 barritas esto debe ser un escudo nuestro personaje aquí podemos cambiar mira armamento bueno, el equipamiento lo que sea guardar panoplia en serio añadir amigos crear gremio vamos a ver armamento otra vez vestuario, logros bueno típico, ¿no? estadísticas cerramos pues tienes aquí la pestaña de opción bueno, menú principal abajo a la izquierda donde puedes ver bueno caballero es lo mismo, ¿no? sí arsenal que será el inventario un inventario un poco raro, la verdad pero bueno puede valer te salen todas las espadas todas las pistolas el casco, etcétera bien entonces diferentes cosas eventos no hay eventos ahora mismo social supongo que será para añadir amigos coño social tengo amigos que han jugado a esto, ¿no? sí ¿qué más? logros recetas hay artesanía como no ¿cómo más? ¿cómo más? tenemos aquí ayuda, asistencia mapa del portal grupo comprar energía encajear códigos después tenemos la pestaña de ayuda F1 para controles energía asistencia bueno un poco de monstruos mecanismos del juego F7 no tengo ni idea de lo que es ah eventos otra vez aquí correo tienes amigos de Steam jugando Spiral Knights que me lo dice jaja está bien vale, vale interesante y aquí L panoplias que no sé lo que es las panoplias son configuraciones de equipo vale, vale para guardar si quieres supongo que si quieres decir tanque DPS y esas cosas el U es la forja aquí es donde crafteas el inventario y la P el personaje bueno, ahora vamos a movernos arriba a la derecha antes el minimapa y es muy rollo ya os lo digo Zelda de los años 90 pasa Fonsu estás ahí este es el caballero Reconredón tú le contestas espacio todo sí uff que pasada dentro de las hierbas tenemos ahí cosillas monedas muy rollo A Link to the Past ataca usando ratón izquierdo vale lo he dicho ratón izquierdo se ve que hace como un combo veis uno, dos y tres y pusha para adelante no es infinito al tres se para ah mira puedo romper hasta piedras sí, sí, sí y hay como corazones debe ser la vida sí y moneditas apunta a tus enemigos con tu ratón y ataca con ratón izquierdo mis enemigos tenemos aquí los típicos limos de todos los juegos ¿no? pero en este caso son cuadrados jelly cube se pone el target arriba a la derecha cerca del minimap vale ah mira no hay saltar espacio o por ejemplo parece que no hay saltar espacio cambia el arma vamos a pegar desde lejos oh debilidad hasta mira en el target te pone la debilidad del bicho en cuestión del target son cajas de corazones por si estás herido vale todo muy rollo bien la pipa ah mira la pipa también rompe las cosas usa barras pasadoras para circular por tus armas equipadas vale vamos a darle no sé aparece como un target cuando vas con la pipa a ver si lo doy la espada boom boom también también aparece camaleón fuera perfecto pim pum bien entonces esto que es peligro explosivos cambia tu pistola usando barra espaciadora vale estos son como cubos explosivos bien para poder avanzar y aquí está random el que nos hablaba me da mucho gusto verte este lugar es tan extraño estoy feliz al ver un rostro familiar y no otro estilo tú le contestas y romper las cosillas aquí es romper 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 se ha quedado la nave estropeada también por lo que veo vamos a limpiar esta zona vamos a ver pum 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 ah mira el último ataque es en área ah bueno son todos en área sí sí lo que pasa es que dependiendo de donde pegues bueno hay que avanzar ¿no? nosotros avanzamos veis que el botoncito rojo abre portales vale os ha quedado claro ¿no? si os mola el juego descargarlo y nada ya sabéis a jugar si os mola el vídeo podéis suscribiros darle al like que siempre ayuda pulsa y mantén presionado el botón derecho para bloquear ataques ah vale tenemos ahí como un bloqueo el escudo azul vale suscribiros compartidlo con vuestros amigos bueno esas cosillas para hacer crecer el canal a ver si llegamos a mil subs y seguramente algún día de éste se empiece a hacer un poco de stream en Twitch probando MMOs de estos clásicos o así ya veremos o jugando algún Warzone Rogue Company con los colegas uy pero que me sale ahí uy 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 ¿estes qué son? ah no estos son aliados vale 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 espera que salgo la pipa ah mira la pipa la puedes cargar si mantienes pulsado vamos a ponerla al tope boom una bola que te cagas aturdir pone ahí cambio la de arma y le doy con la espada por detrás este tío debe apuntar ah Cuidado con las torres Que son enemigas Cambio de arma y le pego de lejos Que tanquee el otro Me cargo Una bola grande Pum Muerto El débil elemental Me lo llevo yo todo, colegas ¡Épico! Bien hecho, Fonzo Al parecer sabes defenderte en el campo de batalla Vale Not bad, not bad Este gráfico rollo así mola A ver, ya tienen su tiempecito Se ve cuadrado todo Pero, joder, tienen que hacer más De este estilo, joder Rollo así desde arriba ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, vale! Se sube de nivel El equipo que lleves Vale, vale Supongo que, bueno, tú también subías de nivel El personaje, supongo Pero se sube el equipo Not bad Greta Saludos, soy la líder del escuadrón Greta Tú debes ser Fonzo Reno nos avisó por radio Que te esperásemos y llegásemos Y llegas bastante a tiempo Perdón Este campamento de rescate Se enfrenta a una crisis ¿Cuál es el problema, Greta? ¿Cómo puedo ayudar a canalizar? Bla, bla, bla Van historias Miren, nos aparece a la derecha La misión actual Y las actividades Coliseo que debe ser PVP Y depósito de suministros Que debe ser la tienda ¿Cómo hablamos con la peña? Botón izquierdo Vale ¿Qué es la forja? Muy bien Aquí te enseña Bueno, te dice ¿Qué cojones es la forja? Y cómo craftear Etcétera, etcétera Bien, las misiones Se ve que son Los que tienen una Una admiración ahí en la cabeza Hola, Rendon ¿Qué tal? Pues bien Parece que estamos en problemas aquí Fonzo Dame misiones Así me gusta Misión completada Si decides aceptar Encuentra a Rendon Y habla con él Para ganar acceso a las misiones Bien Hemos encontrado a Rendon Y ahora tenemos acceso a las misiones Bien, bien, bien Rango, prestigio, expansión Arcada Bueno, bueno, bueno Ahí de todo Aquí Las misiones de rango Son las de campaña principal Misiones de rango Para ganar acceso A las misiones de prestigio Completa misiones de rango Para acceso A las misiones de expansión Y conclusión Sí, bueno Todas las de rango Hay que completar Aquí tenemos la primera misión Rango 1, 2 Unirse a algún grupo Crear un grupo Crear un grupo privado Jugar solo Vamos a tal Lo sentimos No encontramos ningún grupo disponible Y deseas iniciar tu grupo solo Tu propio grupo Crear mi propio grupo No hay problema No hay problema Chavales Ahora creamos nosotros el grupo Que no hay fallo No he creado nada Supongo que Bueno Estoy haciendo lo que me manda El tema Que podríamos mejorar Por ejemplo La protest war En la forja Bono de fuego 25% Bonos posibles Espada poder aumentado 100% de probabilidad Vamos a darle un forjado Para probar Boom Forja exitosa Bono de fuego adquirido Alcanzado nivel 2 Bueno Lo vamos a dejar a nivel 2 Que ahora Hacemos bonos de daño De fuego Se va a cagar Caballero de la forja Caballero de la forja Cabe de su mundo peligroso Bla 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 Entonces se ve que es Ah vale Lo mismo de la otra vez Vale Pero no he metido misión O que Estación de arsenal Para cambiar tu armamento Vale Aquí podremos cambiar El armamento que lleves Etcétera En realidad No se lo que es Debe ser la munición La munición No El tipo de Un current O así Vale Y esto que es Vita pods Los vita pods Aumentan temporalmente Tu vida máxima Hasta que regresas Al pueblo Vale Y cuantos puedo pillar Se ve que abajo En el medio Vas a aprender habilidades Y las vas a usar En el 1, 2, 3 Etcétera Vale Vamos aquí Que nos dice El ascensor se activa Cuando los miembros del grupo Aún vivos Generador antiguo Restaurando el poder En 7 segundos Avanzar ahora Boom Allá vamos chavales Vamos a hacer la primera misión Y la vamos a reventar O no No se Igual me parten al cacas A ver Vamos allá Mateo el botón izquierdo Hasta que esté Completamente cargado Y suéltalo Para liberar un ataque Ah coño Que con la espada También se hace Lo mismo que con la pipa Zas Buah Y hacemos un ataque Tóxico Que te cajas A ver Ah Mira, mira Este se lo va a comer Paz La polla Chavales Soy la polla Uh Ah mira Este escuadradito Este es los papas También Soy la polla Bueno He petado ya varios De un toque Pero Uy cuidado La pipa Boom No se porque Tengo la manía De darle A los números Para cambiar de arma De los juegos de tiros Y estoy dando siempre Al uno y al las Más ataque Bueno, bueno, bueno Se va a cagar Uh Va Y ahora le estaba dando Estoy mezclando Muchos juegos Chavales Estoy jugando Demasiadas cosas Y estoy mezclando Muchos juegos Porque ahora estaba Dándole espacio Para evadir Recógela y tírala Botón izquierdo Para recogerlo No me digas Oh my god Lo he dicho Este es Zelda total Zelda total Como mala Como Hostia Este Este pepino Boom Para aguantar Los gatos Hey Cuidado Boom A tomar por culo Todos vosotros Y vuelvo a aparecer Le da con la pipa Le da con la pipa Perdón No dispara muy bien ¿Qué pasa? ¿No paran de aparecer? Cambio de arma Camaleón fuera Y a ti te cargo También Bueno ¿Qué pasa aquí? Estoy cansado de coger Ahora robots Ahora robots Pero ¿Qué me estás contando? Dispara Dispara Se ve que dispara Ráfagas de 3 Pin 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 Cuidado que Parece que explotan Cuando mueren Ah no Vale Ahora podemos cogerlo ¿O qué? Si vale Recoge la llave Y úsala Por aquí no podremos Lanzarla Supongo Golpearlo Para continuar Ah pues igual Si A ver No Debe ser una puerta Hemos visto Hemos visto una puerta Por ahí Antes Chavales No sé Vamos a echar un vistazo Ah mira Que te aparece Joder Te aparece en el minimapa La puerta Vale Si, si Ya está Perfecto Pin Pin Estas torres Se pueden romper Si Vale Venga Pa casa Colegas Pa casa Pa casa Bien Pasca Pasca Cambiamos No me gustas Como pegas Estas Calaveras Se me parecen A las del Castlevania Viejo Estos que estaban Siempre escupiendo fuego ¿Sabes? Golpealo Para continuar Oh my god Vale Reúne las brasas De fuego Para nivelar Tu equipo Vale Nivelamos El equipo No me falle No sé Para que es eso Nivelar Tu equipo Supongo Que es para Uy Golpealo Para continuar Bueno Bueno Este es Increible Me está Me está Destrozando El cerebelo La verdad Es que me está Flipando Esto Me está Flipando El cerebelo Chavales Supongo Que este es El típico Juego Que tienes Que repetir Mil millones De veces La fase Para desbloquear El siguiente Uy El siguiente Equipo Pero bueno Menos de una Piedra Chavales Es gratuito Y además Parece divertido Quizás Te cansas De repetir Lo mismo Mil veces Pero No me digas Que eso era El boss Final De la misión Porque vamos Uy Todo roto Eh No ha explotado Ese tenía Temporizador Vamos a pillar El jarrón Por si acaso No Hay que romperlo Si abatimos El combate A ver A ver Que es esto Ponemos aquí El jarrón No Hemos tirado El jarrón Joder A ver A ver Roboto Vete Vete Para atrás Vete Tú Para atrás Boom Vamos a Pillar Todo esto Explora El generador Antiguo Igual Hemos hecho Algo mal Estoy pillando Cosas Más velocidad Bueno Se ve que hay Buffos Antes nos saltó Lo de más Daño Que es esto Códice de monstruo Módulo de batalla Estos inamovibles Autómatas Esconden un pequeño arsenal Debajo de su armadura Doblemente blindada Cada módulo Ay Perdón Cada módulo de batalla Tiene una combinación Única de ataques Y defensa Que seguro te mantendrán Tratando de predecir Su próximo movimiento Vale Hostia Flepa Hemos desbloqueado ahí Una rata Con Con una bomba detrás Que tenemos aquí Más criaturas Que llegaron del cielo Vienes a tomar mi poder Y a perturbar Mi investigación Nadie interrumpe El trabajo Del gran conspirador Razgoth Me encargaré De tu cabeza Vale Ostras La vida Lo que viene ahí Lo que viene ahí Que viene más lento Cuidado No me dispares Todo al mismo tiempo Ey ¿Por qué no se muere Cuando Se está reventando Todo el tío Más daño Más daño Por donde Por donde Te ataco Ey Que está cabreado Ahora 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 Cuando hay que atacar Uch Estás Estás pocho Te estás poniendo mal Yo no le digo nada Pero te estás poniendo muy mal Te has muerto Vale por eso Hay que ir al médico Y revisar esas cosillas No Ah vale Hostia Cuidado No te vas a hacer daño Tú también Desagradable cosilla Regresaré por ti No te atrevas a tocar Ese artefacto Venga hombre Historia cojonuda Cuidado Y ahí se ve que el juego Funciona en cualquier PC Tiene toda la pinta Levantar Para continuar Uh Llevo un artefacto detrás Lo vais a flipar Ahora Ahora lo vais a flipar Estas cosas verdes Que son Son Un bonus de partido O algo Ya me voy pa' casa Tío Ya está completado A ver El ascensor se activa Cuando los miembros del grupo Vale Nivel completado Hemos subido Nivel Eh La armadura Bueno Hemos subido No sé Antes ponía nivel 1 No La espada Nivel 12 Flipa A tope Avanzar ahora Botín adquirido Hemos pillado Un scrap metal Y nos lleva al campamento De rescate 26 Luz en la oscuridad Misión completada Chavales Flipaq Pues lo vamos a dejar por aquí Chavales Suscribiros Dale a like Si os gusta Y nos vemos en el próximo Recordad Compartidlo con vuestros amigos Activad la campanilla Si queréis Las notificaciones Y esas cosillas Y a ver si hacer Que hacemos el canal Venga Hasta la próxima Adiós Chavales Gracias por ver el video.